Hoy cocinamos pollo al horno con limón, ajo, tomillo y patatas especiadas. Los ingredientes los tenéis al final del vídeo. Molemos los clavos en el mortero y los echamos a un bol. Añadimos también el pimentón dulce o picante a nuestro gusto. La miel, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Mezclamos todo. Lavamos muy bien las patatas baby. Las cortamos por la mitad y las ponemos en una bandeja apta para horno. Echamos la mezcla de especias y miel por encima de las patatas. Ya podéis ir encendiendo el horno a 200 grados con ventilador. Colocamos el pollo en otra bandeja de horno y le echamos sal y pimienta. un buen chorro de aceite de oliva. Y espolvoreamos con tomillo. Hacemos un corte a cada diente de ajo y los distribuimos por alrededor. repartimos también un limón cortado en trozos. El zumo del otro limón por encima y un chorrito de agua. En la parte de abajo, sobre la bandeja, colocamos el pollo. Y arriba, sobre una rejilla, las patatas. Así se harán las dos cosas a la vez. De vez en cuando les damos la vuelta a las patatas y al pollo para que se doren por todos los lados. Las patatas tardarán 45 minutos y el pollo más o menos una hora. Y a disfrutar de un rico pollo asado al horno hecho en casa. Hasta el próximo vídeo. Un beso.